si va a quedar. Venga, le está respondiendo la senadora Angélica Lozano, me está escribiendo. No es cierto lo que dice Gustavo Leal, el precio está en el contrato. ¿Cuánto es? Pregúntale cuánto es. Nadie sabe cuánto es. Que diga cuánto, la doctora Angélica que está. En el contrato, pero ¿Cómo saben el precio si no hay estudios? Estoy de intermediario. Sí, sí. Pero está bueno el debate. ¿Cómo sabes el precio si no han entregado los estudios? Un grupito de chada ahí. La doctora Angélica dice que lea el contrato, que lo bajen. Lo hemos escudriñado, hice un debate en la comisión tercera. Bueno, la doctora Angélica está diciendo que sí. Por eso, entonces, si ella dice, no, 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 no se vaya por las por las ramas, doctora Angélica, si está en el contrato, ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuál? ¿Y por qué no están los estudios? ¿Y cómo sabes el precio de algo que no tiene estudio de ingeniería de detalle? Porque dice que está en el contrato. No, es mentira. ¿Ya está llamando? Bueno, pero entonces, mientras usted la llama, yo le tengo una pregunta importante al candidato Bolívar. Candidato, hemos visto, digamos, dos fenómenos que no se han presentado o no muy seguido, el de Daniel Quintero, que renuncia unos meses antes, y ahora el del gobernador Carlos Caicedo. Y mi pregunta va en el siguiente sentido, ¿usted eventualmente renunciaría a la alcaldía de Bogotá si se da cuenta que el salario, porque usted renunció al Congreso de la República por el tema del sueldo, si se da cuenta que el salario de alcalde no es suficiente, no le alcanza tal, ¿haría algo parecido? ¿Renunciaría, dejaría en la mitad del camino a los bogotanos? No, mira. Si deciden elegirlo, por supuesto. Precisamente me tomé mucho tiempo para tomar la decisión de ir a la alcaldía, porque yo tengo que hacer una caja suficiente para vivir esos cuatro años. Sí. Entonces, desde el primero de enero empecé a escribir dos novelas, que estoy escribiendo, yo en la mañana escribo. Sí. Y por la noche, y por la tarde, y por la noche. Hace campaña. Hace campaña. Eso me ha tocado bastante duro con eso, pero yo aseguré, digamos, primero eso. Sí. Antes de de dar el sí, por eso me demoré, yo yo tomé la decisión casi faltando un día para el cierre de las. Hola, tengo aquí a la doctora Angélica Lozano. Doctora Angélica, ¿me oye? Sí, buenas noches. ¿Cómo va? Aquí está el doctor. Es la la verdadera. Esa sí es la verdad. Todavía no. Esa es la verdad. No le mame gallo que. Senadora, ¿reporta sintonía? Claro que sí. Ah, bueno. Gracias, muñeca. Es que el doctor Gustavo Olívar, ahí está, qué gracias, muñeca, dice la alcaldesa, pero la de vos, Popolino, alcaldesa, saluda. Muñeca, más tarde nos vemos, amor linda, ¿qué tienes para decirnos, mi corazón hermoso? El doctor Gustavo Olívar está diciendo que el metro no tiene precio. No tiene precio. Senadora. Es imposible en Colombia que haya un contrato sin precio. Hay objetos, primero el sujeto, el objeto, la fecha, el plazo, y el precio. Le aseguro que sin esos elementos no existe. No existe un contrato. Muy fácil, ¿cuánto vale? Entonces, en el SECOP pueden leer la cifra absoluta exacta porque son billones con millones con cientos de miles y con pesos. ¿Pero cuánto vale, doctora? El precio está ahí en el SECOP. No, no es verdad. Pero además le va a contar un detalle del del contrato, sobre todo a los oyentes, Alfredo. Cualquier peso por encima lo pone el contratista y cualquier peso por debajo se lo ganó el contratista. Entonces, supongamos que el contrato es por cien. Si vale ciento diez, esos diez los tiene que poner el contratista. Y si los costos al final son noventa y ocho, pues esos dos se los ganó el contratista. ¿Sí? Pero. Pero no existe un contrato y este fue en el dos mil diecinueve, hace cuatro años, en octubre. Pero ¿por qué no nos da el costo? Que está en el SECOP, lo pueden revisar. ¿Cómo? No mande la gente a mirar el SECOP porque la gente que nos está escuchando, mucha gente no tiene acceso al SECOP, no sabe entrar al SECOP. ¿Cuánto cuesta? Denos el precio. Comprometase con la gente y denos un precio. No lo hay. Porque le voy a decir una cosa, doctora Angélica. Usted no puede saber el precio de algo sin sin diseños de ingeniería de detalle. Y no lo ¿Cuándo entregan los diseños? El precio, el precio es exacto porque fue pactado en dos mil diecinueve. Cualquier costo por encima lo tiene que asumir el contratista, lo dice el contrato. Pero le estoy pidiendo un favor como ciudadano a usted que es senadora. Le estoy pidiendo un favor. Le estoy pidiendo un favor como ciudadano a usted que es senadora. Denos el precio al aire para que la gente que no sabe No, yo voy en el carro yendo. Ah, ok, no hay precio, no hay precio del metro. Pero bueno, pero porque es que miren, nadie no puede saber el precio de una casa si usted no sabe si los pisos son en mármol, si el techo es en. No hay ingeniería de detalle que es la que da el precio de las cosas finales, lo da el estudio ingeniería de detalle y no lo han entregado. Faltan quince por ciento de entregables. A ver, senadora. Se ha dicho tantas mentiras que es que el otro metro está listo. Nunca, solo ha existido convenio de cofinanciación, autorización de la comisión de crédito público del congreso para dos metros, el de la línea uno que está en ejecución veinticinco por ciento, que es un metro como el de Medellín. El metro que se está construyendo en Bogotá es como el que funciona y existe en Medellín y que es orgullo país ahí de Colombia. Vayan al centro de Medellín y miren el metro por debajo de cómo se ve. Si va a ser subterráneo el que va a subir en Gatiba, hecho además por Claudia Lobes y los verdes en este gobierno. Es que una cosa es hablar, otra es hacer. Propuesto porque no está hecho. A pesar del sabateo, el bloqueo, el boicot, va a tener metro. Bueno, ahí está. Pero mire doctora, le pido el favor, no le mienta a la ciudadanía porque si uno no tiene estudios de detalle, no sabe el precio, es un mentira. Pero es que tengo, yo tengo una duda aquí. Vamos a hacer una cosa senadora, porque tenemos que evolucionar el programa. Gracias por la llamada, por estar con nosotros y la puse con la autorización suya y de y claro y del candidato Bolívar la puse al aire. No, 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 no fue sorpresa. Usted me estaba hablando y por eso le pedí autorización para decirlo como siempre por oírnos. Eh, despedida alcaldesa. Chao muñeca, besitos. Sácame a dulce a pasear, por favor, amor. Félica, cuento con tu voto, recuerda, tarcicio. No, hombre, tampoco. Gracias, senadora, una abrazo. Mira, Jorge, es que uno hace, uno hace, uno hace un ejercicio. Bueno, gracias, senador, un abrazo. Uno hace aquí un ejercicio, Gustavo, y pone en Google, costo primera línea del Metro Bogotá, dice el costo de la primera línea del Metro Bogotá es de veintitrés punto sesenta y nueve billones de pesos, constantes de dos mil diecinueve, de los cuales la nación aporta el setenta por ciento, que son dieciséis coma seis billones, el distrito, el en Google. En Google, ¿cuál es la diferencia entre esta cifra que está aquí en Google? Y la que se dio Galán hace poco en una en un debate. Galán dijo que costaba dieciséis. Galán me dijo en un debate en la W vale dieciséis billones de pesos. Pero aquí, pero aquí está claro, veintitrés coma sesenta y nueve billones. Y yo les dije, no es, ese no va a ser el precio final porque no hay estudios de ingeniería de talle. Mire, créanme que he estudiado todas las situaciones, hice debates, se lo hice a Peñalosa ahí sentado. Candidato, propuesta. No hay forma de saber el precio si no hay. No hay propuesta porque estamos. Estudios de ingeniería de talle. Estamos ya sobre el tiempo y tenemos que entregar programa y para llegar a la radio novela. Vamos a hacer la parte eficiente, lo dice la senadora Angélica, lo dice el candidato, vamos a hacer un trabajo periodístico, Silvia, con nuestro equipo de Blue Radio, y vamos a saber de aquí a las próximas horas el costo del metro, si existe o no existe, y vamos a tener la declaración del doctor Gustavo Olívar y de la doctora Angélica, ¿le parece? Y le pido que.